¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien! ¡Eh! ¿Qué le cobras? ¿Cómo se le cobró? ¿No sé qué cobró? ¡No vino hoy! ¿Un trozo de la familia tocó? La puta madre Le da el reglamento Antes de venir ¿Qué pasa? No sé, nadie sabe ¿Qué carajo? No sé qué corredor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, cobró Algo, cobró No sé qué carajo No, no, entiendo eso No, 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 no de la devora La Concha de la Lora.